Hola amigos, la Unión Europea y Estados Unidos saca varios bancos casi en su totalidad a los bancos rusos del sistema SWIT un sistema donde se hacen transacciones a nivel mundial donde más de 11.000 bancos están en esto malo para Rusia donde su moneda llegó a caer un 30% pero al final del día no al 30 sino un 20 pero esto es muy bueno para China que se hace así, uy que rico, que rico, que rico ¿Por qué? Porque China creó un sistema en el 2015 que es el C-IPS el cual es un sistema muy parecido al SWIT para poder manejar su dinero ¿Por qué lo hizo China en el 2015? Para poder tener control de su dinero y que Estados Unidos no pueda interferir y analizar todas sus transacciones Rusia también creó uno en el 2014 después de la guerra de Crimea que se llama el SPFS que todavía le falta mucho pero que también lo están utilizando Esto es muy bueno, ¿por qué? Porque esto del famoso C-IPS, el que maneja China, lo ha ayudado mucho a hacerlo porque esto maneja los famosos monedas chinas, el famoso yuanes, los famosos yuanes Esto podría debilitar, dicen muchos, muchos expertos internacionales sacar a Rusia del SWIT, aunque realmente solo es el 1% pero Rusia alimenta a Europa de petróleo y gas en cantidades alarmantes principalmente Alemania, la gran potencia Alemania que es la economía de Europa y no solo eso, de pronto Rusia no vende computadores, no es productor de productos no computadores, celulares, carros, cosas así en gran masa pero es uno de los países donde mueve más materia prima hacia el mundo para la producción de muchas cosas Entonces esto puede ser muy malo y puede ser algo que perjudique con el tiempo a Estados Unidos y a Europa sacando a Rusia ¿Por qué? Porque con esto China, ¿qué va a hacer? Ya le dijo a Rusia hace muchos años, unámonos, unimos nuestras monedas en un solo sistema, el famoso sistema C-IPS y su sistema SPFS Otra cosa, Rusia ya sabe a que iba a pasar esto antes de atacar y sus reservas en dinero son grandísimas en China las cuales nadie las puede tocar y Rusia las puede manejar y también tiene unas grandes reservas en oro en su país No sé, esto se pone bueno, esto es muy bueno para China que Estados Unidos y Europa saquen a Rusia de su sistema SWIT de transacciones internacionales porque esto va a llevar a que Rusia entre a China y esto ha permitido el día de desenvolvido documentales que las acciones de esta empresa C-IPS aumenten hasta un 10 otros dicen que hasta un 20% esto es muy bueno para los chinos Les quiero comentar también, el C-IPS se creó en el 2015 con 19 bancos chinos, continentales, 176 participantes indirectos que cubrían 6 continentes y 47 países de la región aunque el SWIT sigue siendo mucho más grande que el C-IPS chino porque tiene más de 200 naciones el C-IPS chino también es muy bueno porque es que hay 47 países que ya hacen transacciones con la moneda china con el yuan esto pone a pensar a Estados Unidos y a Europa de ojalá no haber cometido un gran error porque quiere decir que la hegemonía del dólar en el mundo empieza a caer y lo que quería China empezar que su moneda sea la que manda en el mundo espero que el mundo no se equivoque con lo que está haciendo porque en este momento China está contento, contento con lo que está pasando con Rusia y los está uniendo más esto va a ser creo que una cortina de hierro al final de muchos años donde va a ser Occidente y Oriente ¿Quién ganará? difícil la cosa para mí creo que Oriente en el sistema financiero porque las grandes potencias a nivel mundial financiero nucleares están en Oriente en estos momentos ustedes pueden averiguar no lo digo yo bye bye